Descarga gratis en la aplicación de Televisentro. Disponible para Android e iOS. Vamos a repasar las mejores jugadas del primer tiempo del partido en el que han habido oportunidades para ambos equipos. El 0 a 0 es inmerecido porque por lo menos deberían haber un par de goles en esta primera parte. Así empezaba el juego. Vamos a ver esta acción de David Mesa. Centro de mesa y aquí no definió bien el colombiano Junior Martínez. Sí, tenía por el medio a Ronnie, también tenía a Osorio. Y bueno, pese a la férrea marca, hubo posibilidades para uno y otro. Sí, como esta que tuvo Brito, tenía para poder marcar, creo que empalmó mal la pelota. Sí, lo quiso hacer por arriba, no le salió. Esta de Ronnie Martínez también. Y aquí vamos a ver esta de Ronnie Martínez en la que él no define también como correspondía. Tenía que levantar la pelota. Levantársela, sí, sí. Y le levanta la pelota, aunque iba cerrando Smith, tenía la oportunidad. Eso fue a los 19. Y a los 21, lo que inventa Cardona, ¿no? Se va de la marca de un hombre con una jugada formidable y tira muy cerca, muy cerca del ángulo. Esas son las jugadas por las que sueñan los futbolistas. Aquí está la que hizo Iñaki Cardona y aquí este disparo estuvo cerca de marcar. Junior. Junior Martínez. De un saque de banda de Matute. Sí, de un saque de banda a la media vuelta y mire usted. Por poco. Casi le marca el gol. Y luego esta equivocación de Delgado para Ian Osorio. Le pega, rechaza la pelota ahí Cárcamo y quiere llegar Ronnie Martínez. Pero la equivocación es terrible de Camillito Delgado. Y mire, el disparo a ras de piso, pero lo que hace Cárcamo en dos tiempos. Y acá viene un tiro libre, ¿no? Otra falta sobre Cardona y el Mango Sánchez. Y aquí estuvo a punto de marcar Honduras por eso con el Mango Sánchez. Pica la pelota, pero se lanzó muy bien. Por cualquier cosa, el portero Jules Arzu. Y aquí evita un gol olímpico, un tiro de esquina de Sánchez. Sí, los centros cerrados de Sánchez, además con el viento a favor, son un verdadero peligro. Y después de esta acción de Cardona, una vez más, que contiene bien Arzu, viene la última del partido, creo que fue la de Frederic Sonelvir, ¿no? Acá, aquí está, justamente. Sí, esta equivocación de Jules Arzu en la salida. Sí, dudó mucho. Y el pase, se lo marca bien y mire usted lo que se pierde. La verdad que da un buen pase. El defensa desvía la pelota, fíjese ahí, ahí está el defensa, cómo toca la pelota y le queda a Frederic Sonelvir. Y habilita a Macute, porque los centrales dieron el paso al frente.